La Policía Nacional logró la captura de 49 delincuentes por delitos de peligrosidad. Así lo dio a conocer mediante una conferencia de prensa el comisionado mayor César Cuadra, segundo jefe de la Dirección de Relaciones Públicas. Cinco de ellos autores de muertes homicidas, 34 por robo con intimidación, asalto, 8 abastecedores de droga y 3 por tenencia ilegal de armas de fuego. Las evidencias ocupadas, 4 kilos con 940 gramos de cocaína, 60 libras de marihuana, 8 armas de fuego, 2 automóviles y una motocicleta vinculadas a estos delitos. El tema de los capturados por muertes homicidas. En el distrito 4 se capturó a Julio César Zapata Palma y Charlie José Canales, autores de muerte homicida en perjuicio del ciudadano Felton Henry López Morales, que en paz descanse, a quien agredieron con arma cortopunzante, cuchillo, delito cometido el día sábado 13 de mayo del año 2023 en la colonia Maestro Gabriel Distrito 4, Managua. En el crimen de abastecedores de droga en el distrito 6 de Managua, se capturaron a cuatro sujetos, en los que perfila una mujer. En los diferentes distritos fueron capturados cuatro delincuentes, ocupándole como evidencia cuatro kilos con 490 gramos de cocaína, 20 libras de marihuana, dos automóviles y dinero producto de la venta de la droga. Por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, se logró la captura de dos sujetos. En el municipio de Nueva Guinea, región autónoma de la costa Caribe Sur, fueron capturados Jairo Ariel Maclán Walton y Manuel Salvador Cruz Bogden. Ocupándole como evidencia dos armas de fuego, es decir, dos pistolas. Estamos investigando otros hechos delictivos en los que posiblemente se habían involucrado y la policía los capturó cuando iban en vía pública cargando estas armas de fuego de manera ilegal. En Managua también se encuentran tras las rejas 18 delincuentes por delitos de robos con intimidación. En el departamento de Río San Juan se capturaron cuatro sujetos, a los que se les ocupó una motocicleta que utilizaban para desplazarse y cometer los delitos. En León, cinco sujetos. En Rosita, uno. En Chinandega, dos. Y cuatro en Madrid. Con cámara de Justin Morales para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios.